El doctor Mauro Eugenio Reyes Acuña no solo es una personalidad querida del distrito, sino es un hombre que, como luchador, ha dado bastante, no solo por el distrito, sino por el país, como médico, también por supuesto, y tiene a su cargo la prestigiosa, dirige la prestigiosa clínica San Miguel. Doctor Reyes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, amigo de Radio Canto Grande, por darme esta oportunidad en poder dirigirme a su audiencia en lo que usted, en el tema que usted desee. La primera pregunta, doctor Reyes, y para ir entrando al tema de la provincia, es, ¿cómo evalúa usted la gestión distrital? ¿Sirve esta gestión distrital? Por ejemplo, estamos a escasa semanita de cumplir 57 años. ¿Se ve algún progreso como distrito? ¿La inseguridad campea por todos lados? ¿No vemos un cambio? ¿No estamos actuando a la altura de ser el distrito más grande de América? Mire, yo tenía la gran esperanza de ser alcalde, pero lamentablemente nos ha fallado en dos grandes cosas ahorita. Primero, el de no poder movilizar a los cachineros para que se haga el hospital 3-1 que necesita el distrito de San Juan del Urigancho. Y el segundo es, diríamos, de no querer recibir a la nueva, diríamos, directiva de la provincialización para seguir esto de la provincialización. Ahora, yo quisiera, diríamos... ¿Podríamos decir que no le interesa el tema de la provincialización? Me parece que, de repente, sus asesores, porque él sí, en su campaña, cuando conversábamos, él estaba de acuerdo con eso, ¿no? Es igual que Pedro del Castillo, también, él dijo que iba a ser la primera resolución de provincia que iba a firmar en su mandato, pero lamentablemente, pues, viene el golpe, ¿no? Ahora, mire, de la provincia, yo quisiera que quede bien claro, no hay problema de límites si hacemos respetar la creación de los dos distritos, de San Antonio de Chaclia, que pertenece a Guarechirí, y del distrito San Juan del Urigancho, que creó Fernando Belagón de Terres, donde bien claro están los límites, son las lomas, los cerros, donde está incluido ese famoso anexo 22, que no existe en la comunidad, pero lamentablemente los invasores, los traficantes de terreno, han hecho, diríamos que han sacado eso del anexo 22, que no existe, todo eso está dentro de los límites de San Juan del Urigancho, ¿no? Ahora, la provincialización, usted ha manejado esta ilusión de la población, más de 10 años, sigue siendo parte histórica e importante de este proyecto, que si mal no recuerdo, a ver, corríjame, creo que nació un poco en la gestión de Rabanal, ¿no? Pero después, el resto de alcaldes, como que no ha asumido el compromiso. Exactamente, y usted dice lo cierto, porque el alcalde Rabanal, con él inclusive, él formó una comisión, junto con una comisión, diríamos, de la PCM, para que hagan la delimitación y el nombre de los distritos, ¿no? Y, inclusive, con él encabezamos la marcha que fue al Congreso de la República y a la Presidencia de la República para entregar, diríamos, los memoriales firmados por más de 500 personas, ¿no? Entonces, era como un libro que llevábamos. Es el único que se bajó, porque después los que han venido, en su campaña ofrecían, Le pongo el caso de Burgos. El mismo Chiroque, ¿no? Que habló de la provincia de San Juan, ahí nomás quedó, puro cururú para allá. Así es, el mismo Chiroque, Burgos, Navarro, ¿no? Cuando íbamos, inclusive, al inicio, sí, 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 le vamos a recibir, después jamás no recibieron, nos paraban, como dice, paseando. Igualito así en los gobiernos. Ningún gobierno lo quiso, diríamos, hacer cargo. Nosotros hemos seguido insistiendo en todos los gobiernos. El único que yo agradezco a Ana Jara, que fue Premier de... De Ollanda, ¿no? Presidente Humala, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando presentaron nosotros el proyecto, ya no se leía bien la firma de Omar Orlandeo, ¿no? Entonces, muchos de ellos decían que no, no, nunca, o sea, nunca había un proyecto serio, que es así solamente, diríamos, una ilusión, alguien pronunció por ahí, pero era mentira, porque yo tengo, inclusive acá he traído y tengo el proyecto, ¿no? Más aún, mire cómo lo tengo yo esto, este es el proyecto de resolución que el gobierno ya proyectaba a hacer de San Juan de Orlandeo la provincia. ¿Por qué? Porque el secretario de la PCM, de Demarcación Territorial, mire su firma clarito, de Omar Landeo. Claro. Mire. ¿Dónde, qué dice acá? Conclusiones, ¿no? Claro. Por las consideraciones expuestas en el presente informe y en el marco del tratamiento especial contemplado en el capítulo segundo del título sexto, artículo veintiuno del decreto supremo cero diecinueve dos mil tres PCM, decreto supremo cero setenta y cuatro mil seis PCM, de fecha el veinticuatro de octubre del dos mil tres, las atribuciones conferidas en el título cuarto de las competencias del decreto supremo cero diecinueve dos mil tres, la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros considera procedente la creación y organización territorial de la provincia de San Juan de Lurigancho. Así es. Ese es un documento histórico, realmente. Por supuesto. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Ahora le cuento toda la historia. Y este, mire, es un decreto que ya estaba proyectado el decreto ley, inclusive con límites, todo. Mire, yo lo tengo ya de viejito ahí. Ya está amarillito, marroncito ya, pero... Sí, ya, no. Pero eso está con toda la delimitación. Inclusive, nos fuimos los cuarenta y dos dirigentes a la PSM cuando estaba en Miraflores y era premier y yo decimos... ¿Qué hace el departamento de Lima, la provincia de San Juan de Lurigancho y los distritos de Los Nogales, Los Jalmines, Villa San Antonio y Zárate, que pertenecerán a la provincia? Sí, está. Ese es el proyecto, el borrador. No ha sido un proyecto. Y este es el proyecto. ¿Y qué pasó con Yehude, con Yehude Simón? Yehude Simón nos recibe a todos, nos dice, yo el día lunes voy a ponerlo, voy a poner... Voy a poner en agenda para la discusión del Consejo de Ministros. Una vez discutido ahí, aprobado, se va al Congreso de la República. Y efectivamente el día viernes me manda una fotocopia en la cual él a su secretario le ordena que lo agende, la discusión de la PCM, en la sesión del Consejo de Ministros. Así es, diríamos, la provincialización de San Juan de Lurigancho. Y viene el vaguazo, lo sacaron ahí. Chao Simón. Chao Simón. Y chao proyecto. De ahí a nadie lo quiso tomar. Nadie lo quiso tocar. Y eso estamos hablando del gobierno de García. ¿Cuántos años han pasado? Sí, sí. Inclusive sus ministros que a él le siguieron después, ninguno nos quería ya aprobarlo, nos paraban paseando. Ahora, doctor Mauro Reyes, San Juan de Lurigancho electoralmente es muy apetitoso. Ahorita somos casi un millón y medio. No somos más. Y como se dice, de repente... Somos más. ¿Por qué? Porque mire, hay gente que inclusive, por no decir que son de San Juan de Lurigancho, yo tengo inclusive mis cuñados, varias familias que están en Dins, en Magdalena, pero viven acá. Viven físicamente. Se van a votar allá. Entonces, si es tan apetitoso, por ejemplo, López Alea dijo, no, yo voy a hacer el gobierno regional de Lima porque Lima es gobierno regional y la sede va a estar en San Juan de Lurigancho. Nada. ¿Por qué esa indecisión política de provincializar San Juan cuando, por ejemplo, hasta egoístamente a nivel electoral les convendría a muchos políticos? ¿Por qué? Miren, porque hay esto, varios congresistas de la provincia. ¿Por qué? Porque San Juan de Lurigancho, por su población, sería la capital de la región Lima, por la población que tenemos. Por nivel poblacional, claro. Por nivel poblacional. Nosotros seríamos la capital, digamos, como ahora es Huacho, sería San Juan de Lurigancho por la cantidad de población que tenemos. Y eso es lo que muchos de los gobiernos impiden, los de Guarachirí, los de otras provincias, Cañete y todo. Una fuerza electoral tranquilamente coloca arriba de seis congresistas a San Juan de Lurigancho. Claro. Tranquilamente. Miren, ahorita la cosa está tan fácil. Es, diríamos, tomarlo como político. Usted sabe que este político no es otra cosa. Esta es una cuestión política, claro. Como político, ir a la PCM que desempolve en este proyecto, que acá está de Omar Landeo. Este es un proyecto serio, hecho, diríamos, en lo que sí de demarcación territorial. Ahora, la PCM lo aprueba. La PCM. ¿Y en el Congreso habría el interés de aprobarlo? Sí, lo aprueban. Que hay varios que están a favor de esto. Este es el grupo, por ejemplo, de las universidades estas. ¿Acuña? No, Acuña también nos dio su palabra. Pero el otro. ¿Cuál de universidad? El primero ha estado su hijo, también de congresista. Ah, este, Podemos Perú. Ajá, Podemos Perú. Por ejemplo, Podemos Perú, están de acuerdo. Y todos los otros de izquierda también. Mucho, pero creerle a Luna Galo y si Acuña es como creer, que Papá Noel si viene en Navidad. Ustedes lo están en lo cierto. Bien difícil. O sea, ellos son políticos. Lamentablemente. Dicen, no hay problema. De los malos políticos. De la debilidad. De la debilidad. No, después ya. Ahora, yo, por ejemplo, como vecino de San Juan, digo, una cosa es vivir en Lima. Yo vivo en Lima, mi terrenito vale más en Lima. Si lo convierte en provincia, mi terrenito va a valer menos. ¿O no es así? No, a lo contrario. A lo contrario. Porque ya cada distrito, diríamos, primeramente, mire el presupuesto cuánto es de San Juan de Rancho. Ahora creo que llega a 270 millones. Más antes era cerca de 200 millones, ¿no? Y eso tampoco, nada. Si el Callao tiene más de 400 millones de presupuesto. Como provincia. Como provincia, ¿no? Inclusive, nosotros somos más que Tacna, más que Moquegua. O sea, diríamos en población, les voy a hablar. Ahora, ahorita estoy reflexionando en torno a lo que usted decía hace unos minutos. Claro, a los congresistas de Lima provincias no le convendría a San Juan de Luriancho provincia. Así es. Porque pasaría a ser la capital de las provincias de Lima. Así es, así es. Tiene razón en eso, políticamente. Por eso es la que bloquean y apenas tienen conocidos, inclusive la alcaldesa de Guarachirí. Muchos se han movido. Ella es la que ha creado este problema que hay problema de límites. Y no hay problema de límites si respetamos la ley. La ley de creación de cada distrito se respeta y no hay problema de límites. El problema lo crean ellos. Y con apoyo de algunos congresistas, por supuesto, ¿no? Claro. Y contribuye la presidencia del Consejo de Ministros porque no define el tema, ¿no? No, pero ahora tenemos una gran suerte. Porque el que firmó de nuevo a esta hora en la oficina de Marcaso de Rueda, Omar Landeo. Ah, ha vuelto. Así es que mi Junta Directiva ya se ha renovado. Ahora, ¿quién es el presidente? El presidente ahorita es esto... ¿Y por qué ha dejado usted si usted tenía...? No, es que no pudo ser más de dos periodos precedentes. Ya. Entonces ya había... Cotrina es el presidente. Ya. Cotrina, ¿no? Y tiene inclusive una ex-retidora también. Y el sector empresarial, el sector comercial de San Juan del Urigancho está metido en este proyecto porque, ojo, doctor Reyes, también, esto cuesta. Claro. En la práctica es hacer un lobby y hacer un lobby cuesta. No es gratis. Así es. Hay muchos, de muchos, tenemos cerca de 30 representantes primeramente de organizaciones y después tenemos cerca de 20, digamos, que aportan... No faltaría una campaña del frente entre la población también para que cale, como que la idea caló en los sectores con algún criterio político, pero en el resto, o comercial o empresarial, pero no en el resto de la población. No, eso ya hemos hecho varios, inclusive aparte de marcha hemos hecho foro, un foro presencial y otro virtual, ¿no? Otro foro virtual. Entonces, ya esta nueva junta directiva ha tenido problemas para inscribirse. ¿Por qué? Porque pedían inclusive la firma del comité electoral y para mala suerte nuestra se había desaparecido y se ha vuelto a su tierra. Entonces, ha demorado, pero ya lo reconocieron a la nueva junta directiva y ellos ya están haciendo su plan de trabajo. ¿Se va a pedir una reunión formal con Maldonado y su consejo? Por supuesto, tiene que pedirse y ahí... Claro, para ver a dónde juega él, porque... Claro, Cotrina ha sido uno de sus pilares de su campaña. Entonces, por eso a él le hemos puesto como presidente del frente... Eso se te castigo, entonces. Claro, yo quisiera que el señor alcalde en esto nos apoye. Lo mismo, en mover a los cachineros para que tengamos el hospital 3-1 que necesitamos. Acá no puede haber banderas políticas. No, no, no. Todo nos une, nada, nos separa. Nada, esto, olvide, esto de la provincia es para todos. Igual que lo del hospital, ¿no? El hospital nos va a servir a todos. Igual, imagínese un quemado, un atropellado, todo, ¿dónde va? Y a veces en el trayecto se mueren. Sí. Cuando pudieran... El hospital 3 acá, con su banco de sangre, con su pabellón de quemados, con su pabellón, con su... Diríamos, con su UCI, separada de hombres y mujeres, su UCI pediátrica, su UCI neonatal. Doctor, ya que es ineludible, usted es médico y tiene que entrar al tema médico, yo quiero aprovechar su experiencia. Sí. Hay un problema que creo que ni el Estado ni todos estamos poniendo nuevamente como prioridad, ¿no? El COVID. El COVID ha reproducido. Así es. Tenemos dos víctimas mortales, una en Trujillo y una en Ancash. Los casos de esta nueva variedad que es la JN.1. Es una nueva cepa. Es una cepa JN-1. O sea, esa cepa también va a salir de China, pero ya está... Ahora, dice que usted es más contagiosa, pero menos letal, ¿no? Menos letal, pero el contagio es, digamos, es rápido, ¿no? Le digo que inclusive mi esposa, a pesar de estar vacunada, un día me dice, me duele mi garganta. Y también he hecho diarrea, pero yo no he comido nada. Y le digo, y... Ha tosido un poco, no, que te hagan la prueba. Le hacen la prueba y sale positivo. COVID. Así que... Pero ya no tiene la fuerza que antes... Será por la vacuna. Por la inmunización previa que tenemos. Lógico. Doctor, por ejemplo, los que somos mayores de 60, porque nos vacunamos con la viva aliente en un momento. Pero eso fue el año pasado. Sí. Esa vacuna nos va a cubrir, ni siquiera el año pasado, perdón, fue el anteaño pasado, a finales de diciembre del 2022, enero del 2020. Sí. ¿No necesitaríamos ya otra dosis? No, no. Tiene la viva aliente, porque es la moderna más Pfizer. Sí. Por eso es vivalente, ¿no? Es una combinación que han hecho ahí, que aparentemente está dando buenos resultados, ¿no? Porque eso se... Y los que no se vacunaron. Justamente a ellos les daba, a ellos les hace peor, inclusive, por eso hasta fallecen. Hay, diríamos, sectores, sectas religiosas, que no han querido vacunarse, por ejemplo. De ellos están, al contrario, agravándose más. O sea, digamos que si yo tengo mi vacuna, me puede dar, pero la puedo tolerar, no va a ser mortal. A pesar que tenga comorbilidades, por ejemplo, yo soy diabético, a mí me han operado del páncreas, ¿no? Pero yo, cuando lo sacaron a mi esposa, yo le digo a mí, o sea, yo debo ser, de este día ya presentar, pero no, nada. Felizmente. Nada, felizmente, como digo, ¿no? Y, como digo, el gobierno tiene que difundir mucho que todas las atenciones se deben dar primero en los puestos y centros de salud. Porque una tos, esas cosas, primero ahí. La vacuna ahí. Hay que congestionar los hospitales. De acuerdo, totalmente. Pero el problema es que usted va y no lo atiende. El problema es que no se dan abasto. Claro. Y eso es lo que el gobierno… Y entonces van a los grandes focos de… a los focos masivos y más bien se genera mayor contagio. Se infectan. Claro. Claro, por eso. Pero desde el inicio el gobierno hizo mal. Claro. ¿No? Por ejemplo, es una tontería que se esté haciendo en el campo de Marte. O sea, estás llevando a los infectados y a los no infectados para que se contagien. Por eso. Cuando debiera ser, como usted dice, en su posta. Pues, en el centro de salud. En su centro, claro. Ya, bueno, diríamos que no se haga en todo, pero por lo menos en el distrito, por ejemplo, acá tenemos más de 60, pues, establecimientos de salud. Y a que me vayan a los centros y a los maternos, ahí pongo vacuna y pongo… o sea, pero no cargar al hospital ni a los hospitales de Lima. Entonces, ahí hay una mala en cuanto, digamos, a lo que es la atención primaria. Y aparte de eso, nos falta educar a nuestra gente. ¿El uso de la mascarilla, por ejemplo, no sería… a ver si cabe el término… de obligación moral si yo siento que tengo algún síntoma? Por supuesto. Apenas le duele la garganta o te ha resfriado, poner su mascarilla. Pero no, no hay conciencia. No lo hacemos. No, no hay. Inclusive, resultamos contagiando a todos en nuestra familia. Sí, 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 sí. Claro. Y en la familia puede haber un mayor de edad, puede haber alguien que tenga este… Ah, sí es. Alguna, claro. Y la hacemos horrible. Nos falta educarnos a nosotros mismos y falta, diríamos, desarrollar bastante lo que es la atención primaria, mejorar nuestros establecimientos de salud, designar… Que nadie lo hace. Por ejemplo, en cada distrito, designo unos 20 donde deben hacer las vacunas, inclusive los especialistas que vayan allí algunos, pero no pues los hospitales. Nosotros, saturamos por las porzas de los hospitales. Bien, doctor. Para terminar el día de hoy, porque la verdad que ha sido bastante grato y muy docente conversar con usted, ¿qué le diría a San Juan de Lurio y Ancho a puertas de su cumpleaños, de su cumpleaños 57? Bueno, esperemos que nuestro alcalde tome rumbo de su primer año, ¿no? Enrumbe, diríamos, a las cosas prioritarias para el distrito. Número uno, ese hospital 3-1 no se debe dejar, diríamos, ya que el gobierno tiene la intención, inclusive hasta presupuesto ha dado, debe, diríamos, de hacer que los cachineros lo pasemos a otro lugar y tener ese terreno para que se haga el 3-1. Bueno, porque es un hospital de suma importancia y que la población lo necesita. Acá, mire, acá justo me pasan un WhatsApp. Dice que el terreno es tan grande para el hospital que se podría poner un instituto de medicina para los jóvenes futuros médicos. Cuando tomemos el terreno de la Cachina, claro, claro que sí, porque es grande el terreno. O sea, nos convertiríamos adicionalmente en un polo de desarrollo médico. Así es, ¿por qué? Porque inclusive ese terreno era de educación y educación, yo gestioné el, diríamos, traspase, ¿cómo se llama? A lo que es el área de salud, porque antes el terreno que teníamos no aceptaba en ningún lugar, pero nosotras pasaban y prácticamente ahí los cachineros con todos sus, diríamos, sus argucias legales que sacan y el alcalde que no tiene bien los pantalones porque creo que él debe dar prioridad a eso y también apoyarlo de la provincia. Vamos a regalarle una corredita por el aniversario. Sería descongestionar y la saturación que tiene ahorita San Juan en el rancho en cuanto a limpieza, en cuanto a mejorar los pueblos jóvenes de cada polo, diríamos, de cada cerro que tenemos. Todo el distrito, todos sus cerros tienen... Me obliga a una pregunta más, así nos vamos a quedar hasta mañana, creo. Doctor Reyes, agua, ¿no es inhumano que a esas alturas, con un crecimiento de COVID, donde te dicen, lávate las manos, ¿con qué me voy a lavar las manos? Si en los cerros, si en las zonas marginales, no hay agua gratuita y se está vendiendo hasta 30 soles un cilindro. Así es, no hay agua y lo peor, por ejemplo, antes estaban, yo le hablo de Jicamarca y que conozco, estaban distribuyendo gratis. Claro, hasta el 31 de diciembre se distribuye gratis. Ahora, no se sabe, han dicho que después del 20 van a ver si sigue gratis o cobra. Claro, o sea, no tome usted agua hasta el 20, no se lave las manos, no sé, ¿no? Imagínese, en calor y con los niños, ya la verdad que es inhumano. Lo peor es que no solamente puede ser por COVID, sino agarrar otras enfermedades. Otros virus, claro. Por no limpiarse las manos, donde hay contaminación tifoidea, ¿no? Que no se ha ido. ¿Algún día le interesará estos problemas a nuestras autoridades? Yo creo que sí, habrá que hacer una marcha. A nosotros, justamente, ya cuando yo he salido, estaba pendiente de hacer una marcha, pero vino el COVID. Ya estaba coordinado todo, porque en ese gobierno hay voluntad política. Hay varios congresistas que están... Cuente con ese programa y cuente con la radio para impulsar la marcha. Voy a agradecer y voy a mandar a mi presidente un día también. Sí, 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 yo lo llamo a usted para... Cuál es su plan de trabajo, ya que el doctor Reyes ha dejado ahora. Cuál es de él, ¿no? Pero yo estoy atrás de ellos. Está bien. Yo no voy a dejar de... Ojo, el amo en gorro de caballo. Gracias, doctor Reyes. Muchas gracias, amigos de Radar de Cantagrande, por esta oportunidad que me ha...